No me dejes ir de aquí de tú No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Teniendo este escrito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque me haría daño ahora ya lo sé Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierran los dos Ya sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Y de los pasos que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Siente lo que llevo dentro Que transformas en un cuadro Dentro de mí, que cubren mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué, me haría ganar una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, y de los pasos que ahora es tuyo se ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo en mi patra Deja la apariencia y todo el sentido, si es de lo que llevo dentro Desde Buenos Aires, Argentina, DJ Diego Ay, da el espacio en tú y yo, cielo abierto que ya Nos encierran los dos, ya sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, ni de los pasos que ahora es tuyo se ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y todo el sentido, si es de lo que llevo dentro No me dejes libre aquí desnudo, ni de los pasos que ahora es tuyo se ruego Deja la apariencia y todo el sentido, si es de lo que llevo dentro